El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, propuso en un acto en Puebla otorgar becas a jóvenes para que estudien y se capaciten en el trabajo. Acompañado por el candidato de la coalición a la gubernatura del Estado, Miguel Barbosa Huerta, abundó que aquellos jóvenes que ya no estudien van a ser contratados y se les va a dar trabajo con un sueldo de 3.600 pesos mensuales. López Obrador declinó participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer 2018, que se celebrará la siguiente semana en la Ciudad de México. La aspirante independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, aseguró que en caso de ganar impulsaría una reforma laboral que promueva la capacitación a jóvenes y mujeres para acceder al empleo formal. Tenemos que incrementar el ingreso de las familias. Impulsaré una reforma laboral que promueva la capacitación. Ayude a jóvenes a conseguir su primer empleo y aumenta la participación de las mujeres en el sector formal, escribió a través de Twitter. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, dijo que es necesario potencializar las ciudades fronterizas para desarrollar la industria, generar empleos, acceso a educación y mejoramiento del transporte público. Durante su participación en el foro Reflexión México, organizado por Tijuana Innovadora, dijo que en Tijuana y Baja California hay capacidad de crear y sobreponerse a retos mayúsculos, lo que ha redundado en una buena imagen en México y el mundo. La agenda para este sábado incluye su visita a Ciudad Valle San Luis Potosí, donde anunciará su estrategia para apoyar a los pueblos originarios, asegurar el acceso a sus derechos y fomentar su participación en el desarrollo económico del país. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, aseguró que la cobertura total de Internet entre la población mexicana debe ser una prioridad para el desarrollo del país, por lo que propuso una cruzada para cerrar la brecha digital. Durante el foro México Digital ya se comprometió a que, en caso de ganar la presidencia de la República, lograría que 85% de los mexicanos tenga acceso a la banda ancha, además de que daría estímulos fiscales para impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías. El candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, consideró necesario crear protocolos más simples para que los comunicadores puedan acceder al mecanismo de protección en caso de encontrarse en situación de riesgo. En conferencia de prensa, luego de reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz, Boca del Río, dio a conocer que, junto con su equipo de campaña, afina los últimos detalles de su iniciativa de ley para mochar las manos a quienes roben. La agenda de este sábado incluye una visita a los habitantes de Orizaba, donde realizará un recorrido por el Corredor Madero, ubicado en el centro de la ciudad. Notimex.